Yo creo que se han percatado que viene una época de endurecimiento de las políticas monetarias para enfrentar la pandemia y tratar de evitar que el confinamiento afectara de manera muy importante las economías de países desarrollados, los bancos centrales de Europa, Japón, la Gran Bretaña, Estados Unidos, por supuesto, las naciones más fuertes del mundo, que terminaron políticas monetarias extremas, que fue mediante la creación de dinero, digamos, compraron deuda vinculada a hipotecas o bien a la propia deuda que emitía el gobierno o los gobiernos, compraban esa deuda, con eso inyectaban dinero a la economía y procuraban que eso derivara también en otorgamiento de crédito para que la actividad económica más o menos se mantuviera igual a pesar de las circunstancias por las que estaba atravesando la humanidad. Aparte de esa inyección de dinero, hubo un recorte agresivo en tasas de interés y eso generó una burbuja de monarca que finalmente no se puede mantener más. Vinieron después las presiones inflacionarias y para abatirlas se incrementa la tasa de interés, es decir, se encarece la moneda, el dinero se encarece, saben que puede venir una recesión, el hecho de que venga también incluso el retiro de estímulos monetarios a la economía exigirá seguramente un fortalecimiento del dólar y en este caso una depreciación de la moneda mexicana como muchas otras y como el peso es de alta transaccionalidad, es decir, se compra y se vende con mucha facilidad, pues es el primer reflejo de las primeras monedas que reflejan esas circunstancias y ellos consideran que la moneda mexicana no va a estar en posibilidades de mantener su fortaleza frente al dólar porque el dólar se va a fortalecer, la actividad económica en Estados Unidos va a bajar, las remesas van a bajar, las cuentas nacionales están muy comprometidas, estamos en pobreza franciscana, después se tendrá que reordenar el presupuesto y todo eso hace un escenario que dice no, la moneda mexicana no va a poder soportar ese tránsito y se va a devaluar y le apuestan a la devaluación, a la depreciación de la manera para hablar con precisión. ¿Y qué significa esto para México, mi estimado? Bueno, significa que las exportaciones mexicanas se van a abaratar en términos de dólares, significa que las importaciones que tengamos que realizar van a ser más caras, significa que vamos a tener que pagar más caro el maíz, el trigo, el aceite, todo lo que estamos importando, la leche, todos los alimentos básicos que lamentablemente no producimos en cantidad suficiente, que vamos a tener que importar esos bienes un poco más caros, tener que soportar un poco más alta la inflación por esa misma circunstancia que te platico, de que los productos que necesitamos, así que son básicos en nuestra economía, los vamos a tener que importar y los vamos a tener que pagar más caros centenarios de dólares. Entonces, esto es que será una mayor presión inflacionaria sobre la economía mexicana, que será una de las consecuencias. Amén de otras, por ejemplo, el hecho de que incrementen las tasas de interés, aumente el servicio de la deuda que tiene el gobierno mexicano y las empresas, y también los particulares y las familias, suben las tasas de interés y yo voy a tener que pagar una mayor tasa de interés por el financiamiento que tomé en la tarjeta de crédito, que el gobierno o Pemex o la CFE, que emitieron deuda interna en pesos, van a tener que pagar un poco más cara esa deuda. Ahora, en el extranjero creo que la mayor parte de los préstamos que hemos emitido, de los papeles que hemos emitido para captar dinero, deben de estar a tasa fija, así que poco nos van a afectar, pero fundamentalmente en cuanto al servicio de la deuda interna, vamos a tener que pagar mucho más dinero y eso va a implicar tener que recortar algunos gastos o algunas inversiones o algunos presupuestos, Luis Alberto. Oye, ¿y qué tendría que hacer el gobierno? Porque el gobierno está diciendo, bueno, estuviera peor si no estuviera invirtiendo el gobierno en la gasolina y en otros gastos, por ejemplo, estuviéramos peor en México. Entonces... Sí, indudablemente. Tiene razón en este sentido, tiene razón el gobierno. Si no hubiera invertido en el sacrificio del IEPS, la inflación hubiera pegado más fuerte. Quizá sea el momento de pensar si tiene sentido, por ejemplo, mantener el IEPS subsidiado en la gasolina más cara, que es la que utilizan los autos más exigentes, de máquinas más costosas y más finas, y que son propietarios de esas máquinas quienes no son afectados o no tan afectados por la inflación como en el caso de las familias más pobres o con menores ingresos. O sea, subsidio el diésel, subsidio la magna, que es la gasolina más consumida, y la gasolina que es la que consume. Un sector muy pequeño de la población, le dejo un subsidio menor para que caiga algo de dinero a las cuentas del Cisco. Y eso que he hecho, sería una medida inteligente hacer y aplicar cierta discrecionalidad en el manejo de los subsidios en cuanto a combustible se refiere. O sea, lo que me quieres decir es que el gobierno va a tener que seguir subsidiando. Sí, por supuesto. Para detener... Se tomó esa apuesta de tratar de evitar acomodar el lugar de que la inflación se vaya a dos dígitos. Entonces, pues ahora se va a tener que aguantar. O sea, va a tener que hacer hasta lo imposible para mantener esa política y quizá tenga que ajustar el presupuesto, tenga que hacer unos acomodos a las afirmaciones presupuestales y sobre todo va a tener que ver cómo le hace para el año entrante. El 8 de septiembre tiene que presentar los criterios de política económica en donde ya nos daremos cuenta a qué le va a dar peso. Porque hoy en día, Luis Alberto, derivado del incremento en tasas de interés, hoy en día el servicio de la deuda, es decir, el interés que tiene que pagar el gobierno por la deuda que sostiene, ese presupuesto para pagar el servicio de la deuda es mayor que todo el presupuesto asignado a la educación. O sea, nos cuesta más caro el servicio de la deuda que el presupuesto asignado al sector educativo. Y ese asunto, pues no, o sea, de alguna manera tenemos que hacer algún ajuste porque no es justo que estemos sacrificando el sector salud o el sector educación porque tenemos que pagar más de intereses para mantener la deuda a flote, ¿no? ¿La deuda te refieres a que la deuda externa? La deuda del gobierno mexicano, sí, la deuda interna, la deuda externa. Lo que se está pagando como intereses a nuestra deuda, la deuda del gobierno mexicano, la deuda de México, es más alto que el presupuesto que hemos destinado al sector salud. ¿Y cuánto o a cuánto asiente el subsidio que tiene que estar haciendo el gobierno de México para evitar la catástrofe? Mira, en cuanto a gasolina y los sacrificios que, por los apoyos que ha tenido para tratar de mantener la inflación a raya, estamos hablando de una cantidad superior a los 550 mil millones de pesos y contando, o sea, y contándose, y sigue acumulándose haciendo más grande esa cantidad. Este es un sacrificio muy importante, muy importante. O sea, con facilidad diría dos veces el presupuesto de todos los programas sociales del gobierno federal para que tengamos una dimensión de qué tamaño es la apuesta del gobierno mexicano para tratar de mantener la inflación a raya. Pues, ¿y va a seguir así? No veo otra forma, Eduardo. O sea, digo, entonces, ¿no está tan mal? No, no, digo, es una apuesta que le hace, y bueno, pues, ojalá el asunto de Rusia y Ucrania se resuelva rápido o encuentre un alivio rápido, porque eso le está causando problemas a todo el mundo, no solamente a México, ¿no? A ver, ¿cuánto va a durar esta situación, esta racha? Porque hablaba con otros colegas tuyos de acá y dicen, de Arizona y Sonora, que se espera que apenas hasta el próximo año Estados Unidos toque fondo en lo que a la inflación se refiere. Por ejemplo, aunque ya dices con la fortaleza del dólar y se anuncia acá la depreciación del peso, tu explicación, pero acá se ve el pronóstico de que todavía viene lo peor al medio año del 2023 para empezar la recuperación en el 2024. ¿Tú qué ves? ¿Cuánto va a durar esta racha de la que estamos hablando? Sí, yo coincidiría con la opinión que afirma que este asunto se va fácilmente a toca fondo en el 2023 y se resuelve hacia finales del 2024, ¿eh? Una recesión no te dura menos de nueve, doce meses, ¿eh? Entonces, ese asunto se va a complicar las cuentas de la economía global y lamentablemente va a estar encabezando ese ajuste Estados Unidos que es nuestro principal juicio comercial y va a tener que demandar menos productos mexicanos por obvias razones. Entonces, a nosotros nos va a pegar muy fuerte. Y en medio de un contexto en donde escasea la mano de obra y el perfil del trabajo, Eduardo, ¿estás de acuerdo? No sé cómo está en la capital de México, pero por acá, por este lado, la gente aún así se está batallando para contratar, para hacer contrastaciones. En Estados Unidos tú ves, por cualquier restaurante pasas hiring, hiring, dicen contratando, en Sonora igual. ¿Allá también está en el centro del país igual? ¿La gente no quiere trabajar por las ayudas del gobierno? Algunas posiciones, digamos, exigen cierta capacitación especial, ciertos talentos especiales, son las que se tiene el problema para encontrar. En general, el trabajo, como consecuencia de la pandemia, Luis Alberto, el trabajo se ha perdido poder adquisitivo. Es decir, el 66% de los salarios en nuestro país son de entre cero, digamos, menos de uno y hasta dos salarios mínimos. O sea, se ha ido perdiendo el salario alto y se ha ganado trabajo de bajo salario. Eso es lo que produjo la pandemia, uno de los fenómenos que produjo la pandemia. Se ha depauperado, digamos, el factor trabajo. Y la gente acepta trabajos con tal de tener algo de ingresos, aunque sepa que ese algo de ingresos no cubre, no alcanza a cubrir sus necesidades básicas. Pues ahí está la información. Conclusión, Eduardo, para cerrar. Vienen momentos difíciles. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es cuidarnos y hacer una evaluación de en qué se está invirtiendo o gastando el ingreso de la familia. Y es el momento de hacer compras muy racionales y tratar de evitar la compra de caprichos y sobre todo evitar hasta donde sea posible el financiamiento a plazos, porque eso puede resultar un elemento que descontrole las finanzas de la casa o de las empresas. ¿Qué tipo de financiamiento a plazos, por ejemplo? Por ejemplo, el hecho de dejar esas prácticas que a mí me parecen muy nocivas de diferir a tres, seis, doce meses las compras, porque te encadenan a compromisos que después no puedes cumplir, y entonces te empiezan a generar, el remanente empieza a generar intereses, intereses muy altos, por ejemplo. O el hacer ahorita una compra de un bien que no necesariamente requiere. Hay una pantalla, pues a mí me parece que es el momento más bien de ajustar las cuentas y tratar de pagar las deudas antes de pensar en consumos que exijan a la familia sacrificios en el futuro.